Míralo, me va a atacar, vale, voy a hacer lo siguiente, ok, me tira minipeca, hay que hacer así, eh, hay que hacer ahí, para darle a torre, distraemos aquí un poquito, ok, perfecto, y hay que asumir daño, pero bueno, vamos ganando por daño y nos libramos, está muy bien, qué buena bola, qué buenísima bola, eh, cuidado, eh, caballero, 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 bien, hacemos tiempo y defendido. Cuidado que me va a hacer otra ballesta y tengo que hacer bola sí o sí, porque si no me va a reventar, vale, buena, eh, ok, cuidado con su tronco, cuidado con su tronco, vale, ahí está el tronco, se viene, vale, me va a seguir presionando, ¿verdad? ¿A que sí? Ahí está, bola, qué buena bola, qué buena bola, chaval, qué buena, qué buena, buen tronco, de loco la defensa, de loco la defensa y se cabrea, no es para menos, no es para menos, vamos a ir con Larrys, se rinde, GG, bien, bien jugado, buena partida.